la grabación. Muy buenas tardes en algunos lugares del planeta, en particular aquí en España o en la península, y muy buenos días en general en Latinoamérica, ¿vale? Estamos en una nueva charla de TGR y en particular en un espacio que le hemos llamado Cleges Summit, ¿vale? En relación a todo lo que tiene que ver con el ser humano y las personas, y esto a partir de un trabajo que han desarrollado en particular Osvaldo García y Soledad Saavedra, que nos acompañan como todas las veces cuando estamos trabajando esto, este tema. Hoy día tenemos un tema especial con unos invitados y unas invitadas muy especiales, ¿vale? El tema que nos trae hoy día es emociones y conciencia desde la autoobservación del Cleges organizacional. Una pequeña introducción que de hecho nuestros invitados invitados que son Leonel Obertini y Connie Aiteken, ¿vale? El apellido un poco complejo el de Connie, que están en, viven entre Ecuador y Chile, ahora están en Ecuador, Leo de Ecuador y Connie originalmente de Chile. Son una pareja maravillosa y que trabajan las emociones, y en la introducción colocaron, las emociones determinan cómo interpretamos la realidad, animan nuestras actitudes y habilitan o impiden ciertas acciones a nivel personal, así como en las relaciones con otras y con otros, ¿vale? Bueno, sin más, tenemos nuestro invitado Leo, un gran amigo también de hace muchos años, y Connie también, gran amiga, también muy cercano a Osvaldo y la Sole, y algunos y algunas de los que están acá seguramente los conocen. Hoy día nos van a abrir esta temática de las emociones. Además, pedirles que las personas que somos de Chile, pero tenemos una cercanía muy grande con Chile, muchos saben que estamos pasando un momento muy especial, por lo tanto es probable que también este tema se conecte con esta temática de lo que nos sucede en Chile en particular. No vamos a centrar el tema en Chile, pero sí emocionalmente nos tiene un poco tocado y tocadas a mucho, por lo tanto es probable que por ahí salga alguna conexión con ese tema, ¿vale? Bueno, muy buenas, y Leo, todo tuyo el panel, la conversación, disfrutamos de ti, 25, 30 minutos, lo que tú quieras, si llega Connie, y después abrimos conversación con el resto de la gente y con Osvaldo y con la Sole, ¿vale? Muchas gracias, Cristian. Bueno, para nosotros Connie está ahorita ya llegando, así que ya se une. Y decirles que en estos momentos que estamos en mucho movimiento, una de las cosas que hemos conversado con Connie, que valoramos mucho, es la amistad. ¿No? Es decir, bueno, dado lo que vivimos, cuál es el equilibrio que necesitamos. Y uno de esos es justamente encontrarnos con personas que queremos mucho, que valoramos, que compartimos una visión. Gracias. Así que para mí, bueno, y para Connie también es un gran gusto el estar aquí con ustedes, con Osvaldo, con la Sole, que les tenemos una gratitud enorme. Cristian, contigo, que también una amistad que además es generacional. Primero, partir expresando una felicidad y un entusiasmo enorme, además de que acaba de llegar la reina del Cocoromo. ¡Hola! 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 Perdón, estaba dejando a la Rafa en la guardia. Él les comenté. Entonces, bueno, queremos, ojalá, compartirles del corazón lo que nos apasiona, que es el mundo de las emociones. También compartirles un poco la experiencia que ya hemos tenido oportunidad de trabajar en las organizaciones y ver, más allá del discurso, de la ilusión, cómo está impactando esto en movilizar a las organizaciones en su desarrollo y también en su bienestar. Y también parto por hacer una mención especial a Cleges, porque ha sido una herramienta muy inspiradora para nosotros en todo este proceso para poder entender a las organizaciones. Así que quisiera partir con esta pequeña introducción, presentando, aquí les voy a presentar al equipo de nuestra consultora. Ahí estamos. Ahí está la Rafita, que está ahorita sensible porque la dejamos en la guardería después de dos días de estar fuera de la ciudad. Y además tenemos una primicia de que viene Elisa en camino. Así que se va a incorporar un Cleges adicional a nuestro Cleges sistémico. Le podemos ver porque ya salió, o sea, ya vi que está más o menos ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces, eso queríamos no dejarles de contar. Y tenemos, nosotros trabajamos con esta consultora, le pusimos de Emotion y de Erasgo, y que cada vez nos alcanza mayor sentido el tenerle con ese nombre. Y nos dedicamos a promover la educación emocional en personas y, por lo tanto, organizaciones, para que desde sus diferentes roles puedan accionar. Y, como decía Cristian, hoy día vamos a conversar sobre las emociones y conciencia desde la auto-observación del Cleges organizacional. Y para eso hemos organizado esta exposición, digamos, en un orden, ¿no? Que, por favor, no duden en interrumpirnos. Y retomando lo que decía Cristian, sabiéndolo, la situación que estamos viviendo, le invitamos a no dejarlo fuera, pero que no, pero lo que lo abordemos, lo que estamos viviendo en Chile, en Ecuador, en España, desde lo emocional, ¿no? Desde qué es lo que sentimos. Entonces podemos ir viendo cómo resonamos con lo que estamos sintiendo, más que hacer un espacio de discusión política, ¿no? Entonces, quisiéramos partir contándoles que desde nuestra experiencia compartimos mucho lo que se viene diciendo desde hace rato Daniel Goldman sobre la inteligencia emocional, ¿no? Que habla que para que una persona, una empresa tenga éxito, el 20% impacta, ¿no es cierto? O sea, del éxito tiene que ver con el IQ, ¿no es cierto? Con la inteligencia, o sea, cuánto estudiamos, de la maestría, el PhD. Apenas del 20% tiene un impacto en el éxito y el 80% tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene algunos componentes según distintos modelos, pero en principio lo que nosotros nos damos cuenta es que la inteligencia emocional desde esta mirada no solamente tiene que ver con que desde la gestión emocional tengo la capacidad de sacar lo mejor de mí, pero también impacta de manera importantísima en las relaciones, ¿no? Si yo sé gestionar mi emocionalidad, puedo relacionarme con otros y el éxito de una organización está justamente en cómo yo construyo conversaciones y acciones que nos lleven a un resultado que esperamos, ¿no? Y lo mismo nos decía también Víctor Cooper, ¿no? Que habla de que el valor de las personas y los equipos tiene que ver sí con conocimientos y habilidades, pero sobre todo es la actitud, ¿no? La actitud es lo que determina en gran medida el que las cosas sucedan, ¿no? Entonces desde ahí nosotros consideramos que la emoción es un drive, es una variable fundamental de tomar en cuenta y desde donde su conciencia genera un impacto muy importante a propósito para la propia gestión del cleges, ¿no? Alguna vez compartimos con los chicos de Enripla un paper que escribimos sobre eso, ¿no? Sobre cómo desde la emoción podemos también observar y gestionar el cleges, ¿no? Entonces ahí tenemos una conversación que ya está empezada y les compartimos ahora un poquito. Y entonces primero les queremos compartir qué es la emoción, ¿no? Y quizás abrir un poquito, que nos cuenten qué es la emoción para ustedes, ¿no? Cómo lo entienden, qué es lo que ustedes, cómo comprenden ustedes la palabra emoción. No sé quién quisiera compartirnos su mirada o escribirla. Sí, quien quiera compartir, abre el micro y comenta. Gracias, Leo. Voy a intervenir acá desde Italia. Quería decir de que para mí la emoción tiene que ver, a veces confundimos emoción con sentimiento y es como una cosa, si no sabemos dónde está la línea de división, pero a raíz de los últimos acontecimientos, no vamos a tratar de analizarlos, pero a raíz de los últimos acontecimientos que afectan a tres de nuestros países que están presentes aquí, acá, una de las emociones que más surgen en el momento, en el instante, es la pena. Yo diría que me he conectado mucho con la pena, como no es que ande apenada todo el día, porque es una cosa puntual, está pasando algo que consideramos grave y la primera cosa que a mí me pasó es que me conecté mucho con la pena y estoy con esa sensación de pena. No sé si me explico lo que quiero decir, que es una emoción puntual. Y es interesante, muchas gracias de María, ¿no? Por ahí, Leo, no sé si lees el chat, hay un par de comentarios. Sí. Entonces María nos dice, mira, siento pena y es una sensación, ¿no? O sea, la emoción es una sensación que quizás hay una eventual conversación respecto de cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción, pero es algo que se siente, es algo que se vive, ¿no? A propósito de la situación actual, dices, yo me conecto con la pena. Antonio nos dice, la emoción tiene que ver con la expresión del cuerpo externa a partir de un sentir interno, ¿no? Acá te falta un mango. Ah, sole, sole, dice. La sole, dice, ok, es algo que siempre se siente en el cuerpo, ¿no? Ahí tenemos otra mirada, ¿no? Y quizás invitarles brevemente a hacer un ejercicio para ver, explorar un poquito este espacio emocional. Quizás invitarles a cerrar un ratito sus ojos y conectarse solamente con su respiración. Y a través de su respiración evitar cualquier pensamiento, sino más bien que su mente se concentre en identificar qué sensaciones les tienen en el cuerpo. Identifiquen si es que están con frío, cómo se siente mi cara, cómo se siente la temperatura en mi pecho, en mis manos. Identificar cómo se siente la temperatura en los pies. Identificar cómo se siente mi respiración, hasta dónde llega. Identificar cómo están mis músculos, qué tengo tenso. Utilicen su mente solamente para identificar las sensaciones de su cuerpo. Y yo les voy a invitar a un viaje emocional, ¿no? A una pequeña historia. Y lo que les voy a pedir es que ustedes visualicen su cuerpo como un lienzo. Un lienzo que percibe colores, sensaciones. Y van a ir ustedes pintando, identificando con su mente las sensaciones que les provoca estas distintas experiencias del viaje. Y les voy a invitar a recordar de un helado, del helado que más les guste. Del sabor y a saborear. A mirar ese helado y saborear un helado, pero así como que hubiera sido, como que no hubiera tomado helado como en un año, ¿no? Y me encuentro con mi helado favorito. Y visualicen, y mientras visualicen, conéctense con su cuerpo y vean qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en su cuerpo con esa experiencia. ¿Qué sensaciones tengo? Mientras ustedes están tomando el helado, resulta ser que tenían que viajar, ¿no es cierto?, a una reunión importantísima. Y por estar saboreando el helado, se atrasaron del bus, se quedaron del bus. El único bus que había en el día para viajar hacia allá. ¿No? Y identifiquen qué pasa con ese lienzo en su cuerpo, qué sensaciones le provocan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los músculos de mi cuerpo, con esa experiencia? Y resulta ser que, al haberme quedado del bus, me encuentro con mi amigo de la infancia. Con un querido amigo de la infancia, que por casualidad me lo encuentro cuando estoy ahí desesperado por haberme quedado del bus, pero él estaba justo ahí sentado. ¿No? Y le saludo a mi amigo, visualizo ese encuentro, un abrazo fuerte, 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 de no haberlo visto en mucho tiempo. Y nuevamente chequé en su cuerpo. Chequeen su cuerpo. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué colores se pinta? Chequeen la respiración, cómo está el tono muscular. Y después revisan su teléfono y se dan cuenta de que, con su amigo ahí sentados al lado, de que resulta que la reunión importantísima que tenían no era hoy, sino que es mañana. ¿No? Así que no perdieron la reunión, sino que se confundieron en su agenda. Y la reunión es mañana. Y disfruten de esa sensación. Miren qué les pasa con esa experiencia de descubrir que esa reunión importantísima, no perdieron el bus, sino que pueden organizarse para ir el día de mañana. Y conéctense nuevamente con ese lienzo en su cuerpo, esas sensaciones, con ese amigo que comparten esa experiencia. Y miren qué pasa con su cuerpo al compartir esa experiencia, ese chasco que se dice en el Ecuador. Ese pequeño lapsus. Y lentamente vayan abriendo sus ojos. Bienvenidos. ¿Y quién nos quiere contar su experiencia del lienzo? ¿De qué pasó? ¿Qué percibieron? ¿Qué cambios notaron en su cuerpo? Con este viaje. Quien quiera nos puede compartir. Recuerden que tienen que abrir el micro. Hola desde Chile, Silvana. Un gusto verlos nuevamente. Y bueno, me pasó que por un lado me sorprendió la actividad. Porque la habíamos hecho antes en el curso, pero era con esto, como con el cuerpo, con entrar en la interacción. Entonces acudir ahora a la imaginación, me gustó mucho. Y al usar la imaginación también yo fui uniendo parte de mi historia para tener la sensación de este lienzo. O sea, de ver que sí me ha pasado, que pienso que voy a una reunión y no era. Y que voy atrasada y no era. Entonces como también recordar momentos históricos que yo he tenido. O de comerme el helado y de encontrarme un amigo. Entonces es acudir también un poco al recuerdo. Y viviendo acá el presente de la actividad, en la primera parte cuando era del helado, sentí como el lienzo que era como si hubiese de brisa. Más relajado. Y disfrutando con otros sentidos, tal vez como por ejemplo con el gusto. Como que se me hizo un poco agua en la boca también. Me dio un poco de hambre. Cuando sentir que se me iba el bus, o que se me fue y que tenía una reunión muy importante, sentí que me sudaron las manos. Así como, no, ¿qué pasó? Y se me frunció también la cara. El lienzo ya estaba más tenso. Y como que tenía un color también más oscuro. Y de ver después nuevamente al amigo fue un relajo. Pero no tanto relajo. Pero de sorpresa, de alegría. De querer abrazarlo, de apretar. Pero era una tensión diferente a la otra. De ponerse al día, etcétera. Y después cuando ya saber de que realmente no era la reunión hoy día, ya era el relajo máximo. Hasta como de los hombros caídos. Y de respirar como ya más profundo. Nuevamente. Entonces el lienzo ya en esa parte ya estaba muy floppy. Muchas gracias, Silvana. Antonio también nos cuenta que vivió cambios repentinos de emociones con esta historia. Tensión en el cuerpo, colores oscuros al perder al bus. Luego al encontrarse con el amigo sorpresa, alegría, mezclada con cierta frustración de perder la reu aún. Y al saber que la reu aún era mañana, relajación total. Más bien una presencia con mi amigo, colores más claros y brillantes. Y Katy, al tener la noticia de que no era el día de la reunión, no pasó nada porque disfruté el helado y el encuentro. Todo sucede por algo. Más la sensación de conexión con el momento. Y a Claudia dice, nos pasó algo similar. Al principio relajo, luego tensión y relajo al final. Y justamente ahí dice, me costó sacar la tensión de perder la reunión. Eso ya es cargo de conciencia. Eso dice Horacio. Y dice, pero se fue relajando de a poquito. Ok. Chévere, muchas gracias. Y justo les queremos compartir como esta mirada de que nosotros como entendemos la emoción. Entonces, como contarles un poco, bueno, la Asil, a Osvaldo, me imagino también, bueno, Cristian, conocen también un poco desde donde nosotros también trabajamos. Trabajamos con la metodología del albemoting, que hoy día les vamos a hablar un poco como poder gestionar las emociones desde el cuerpo. Y a nosotros no es que esta sea la única como respuesta a lo que es la emoción. No es que esta sea la definición de la emoción. Pero para nosotros es una definición que nos deja como súper, como instalados, porque es simple, es sencilla y es súper entendible. Y dice lo siguiente, dice que la emoción es un estado funcional dinámico, o sea, como que no es, por supuesto no es estático, no es permanente, y que es de todo el organismo. No es solamente del cuerpo, sino que también involucra a la mente, a la cognición, y que es provocado por un estímulo tanto interno, por ejemplo, una carta, un poema, una canción, un recuerdo, como le dice ahora, por ejemplo, Leo, que era un estímulo que tiene que ver más con nuestros pensamientos, o también puede ser provocado por un estímulo externo, la temperatura, el aroma, el color del cuarto donde estamos. Y esto es lo interesante, implica la activación simultánea de un grupo de órganos efectores, que es lo somático, lo que nosotros observamos, es lo que nosotros podemos ver, y lo que nos permite desde la vereda emocional, leer cuando una persona está en determinada emoción, porque yo, por ejemplo, si veo que está Osvaldo así con el sueño fruncido, no sé por qué está enojado, pero nunca te he visto enojado en todo caso, mi Osvaldito lindo. Pero si yo veo que Osvaldo está, por ejemplo, con el sueño fruncido, yo puedo pensar que, por ejemplo, está enojado, pero yo no puedo saber, porque no estoy en su cabeza, qué lo hizo enojar. Pero hay ciertos componentes físicos y corporales que nos permiten leer también la emoción de los demás. Y otra cosa interesante de esta definición es que nos habla de que la emoción siempre va a incluir una experiencia subjetiva, o sea, independiente, que también, como decían acá en el chat, ocurre siempre en el cuerpo, eso es verdad, primero siempre se siente en el cuerpo, inevitablemente nos va a traer una experiencia subjetiva, un recuerdo, algo que nos va a gatillar luego de esa experiencia corporal. Y ahí viene una diferencia importante entre lo que habíamos conversado en algún momento de la emoción y el sentimiento, ¿no? ¿Dónde está? Esperen que quiero salir de aquí. Esperen, esperen que estoy haciendo tonterías. Aquí está, ya. Entonces, la emoción es este estado del cuerpo, ¿no es cierto? Este estado dinámico del cuerpo que va cambiando cuando se transforma la emoción. Y el sentimiento es algo que es un efecto de la emoción. Y va permanente. Es permanente. Yo me siento triste, tengo una percepción, yo me... Es algo que se percibe, es una sensación que se mantiene, ¿no es cierto? Que es producto de la emoción, no es la emoción en sí, ¿no es cierto? Cuando yo me siento triste, es que yo identifico y conecto con esa sensación en mi cuerpo como resultado de la activación de una emoción, ¿no? Y la emoción, como decía Lacone, cuando hablamos de que es un estado funcional y dinámico de todo el organismo, se transforma todo cuando yo me emociono de una emoción a otra. Los químicos de mi cuerpo son distintos. Obviamente mi postura corporal cambia, toda mi expresión cambia y también mi pensamiento. Entonces, si es que yo estoy triste, no es que... No es que... O sea, veo las cosas completamente distintas porque estoy siendo una persona completamente distinta. Si estoy feliz, veo las cosas distintas, veo la misma realidad, ¿no es cierto? Pero porque estoy siendo químicamente, mi cuerpo no... Está completamente conectado con esa realidad desde la emoción que estoy viviendo, ¿no? Y eso es algo muy importante para nosotros comprender que este método, esta definición de Susana, nos permite ir a mucha profundidad, que la emoción no es un efecto de percepción, no es algo mental. Es algo que está en el cuerpo y que desde la experiencia del cuerpo nos permite entender la realidad de una manera u otra. y esto es importante respecto del tema de la conciencia emocional, de cómo nosotros identificamos la naturaleza de la emoción y el impacto que tiene en cómo nos entendemos en la vida y cuáles son nuestras actitudes y comportamientos. La emoción, para poder ser conscientes, tenemos que darnos cuenta de cómo funciona. La emoción está gatillada, como decía la Cone, por estímulos externos, pensamientos, por estímulos internos, pensamientos, proyecciones y también estímulos externos. Y nosotros estamos siendo permanentemente bombardeados por la emoción, estamos siendo afectados. Y tenemos la posibilidad de darnos cuenta en el cuerpo, identificar qué es lo que estamos sintiendo para poder saber y comprender cómo estamos entendiendo la vida. Es decir, yo necesito para, si es que estoy viendo la vida de una manera en que no me permite generar soluciones, la mejor salida es tener conciencia en qué emoción estoy. Quizás estoy en la tristeza y en la tristeza, desde la tristeza estoy valorando lo que tuve y no me conecto con lo que puedo tener o con otras posibilidades. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad, lo fundamental es tener conciencia de la emoción que estoy viviendo para desde la emoción, desde el cambio de la emoción, poder transformar mi realidad. Cada emoción tiene una función fundamental que nos permite avanzar hacia una u otra dirección. La rabia nos permite ser determinados para lograr objetivos. La alegría nos permite conectar con el entusiasmo, con la creatividad y relacionarme de manera positiva con otros. La tristeza me conecta con el sentido, con lo profundo. El miedo... El miedo me permite, por ejemplo, ser precavido. Si yo logro tener miedo... ¿Por qué les queremos contar un poco la función de las emociones en este contexto? Porque desde este método, desde la mirada que hoy día les queremos transmitir, las emociones no tienen una connotación. Entonces, no es que, por ejemplo, socialmente, por ejemplo, hay ciertas emociones que tienen una connotación social quizás un poco compleja. Entonces, por ejemplo, no es bueno tener rabia, no es bueno tener miedo. Hay gente que piensa que siempre es bueno estar contento, que la alegría es como la única emoción permitida. Entonces, este espacio y este modelo nos habilita a todas y dice que todas son necesarias. O sea, como decía Leo, si es que sí no tenemos rabia, por ejemplo, si no tenemos miedo es una emoción que nos permite totalmente ser precavidos, que nos permite no tomar tantos riesgos. Por ejemplo, si somos líderes de una organización necesitamos tener cuidado con nuestro equipo. Es una emoción que nos permite generar eso, generar contención, generar resguardo. Si nosotros no tuviésemos miedo fuéramos totalmente temerarios, ¿qué nos ocurriría que decimos no, si a mí nunca me va a pasar? Y también por otro lado, si dejamos que el miedo nos embargue, tampoco nos atrevemos a hacer nada. La ternura, por ejemplo, es una emoción que no tiene que ver solamente con el cuidado de un bebé o con la crianza, sino que tiene que ver con el cuidar al otro y cuidarnos. En la medida que nosotros podemos habilitar mucho más la ternura, somos capaces no solo de abrazar, sino que de mirar al otro y ver lo que el otro necesita. Y desde la mirada del erotismo tiene que ver con el liderazgo, con la sensualidad, con el convencer, con el atraer. También los grandes líderes necesitan tener esta emoción súper presente porque si no nadie los pescaría, nadie los sigue. Entonces, si nosotros pudiésemos mirar cuál es la funcionalidad que tienen estas emociones, podríamos hacer como una receta de cocina. No es que lo ideal sea que vivas la vida desde una emoción particular, sino que tú puedas tener la habilidad de tomar ciertos componentes de cada una de las emociones y usarlas en el momento en que lo necesites. Entonces, desde ahí se habla también del concepto de inteligencia emocional, de poder ser asertivos, de poder ser funcionales. Porque también podemos mirar personas que están siempre instaladas en una emoción y que tú a lo mejor dices, pero si esta persona está siempre enojada, esta persona está siempre arriba de la pelota, como decimos en Chile, está siempre contenta, está siempre como, no se puede hablar en serio con esta persona. Entonces, no es que hayan determinadas emociones que nos habiliten más o menos. Nosotros necesitamos tener como la habilidad de poder tenerlas todas a la mano como para poder ser funcionales y darnos cuenta que si nos vivimos la vida desde una determinada emoción, vamos a mirar también la realidad solamente desde ese, desde como de ese pincel emocional. Y ahí viene justo nuestra fórmula, digamos, de liderazgo emocional a partir de lo que la Cone nos comenta, que tiene que ver con unir estos dos elementos, la inteligencia emocional que la describe muy bien Goldman, que es reconocer, comprender, identificar, expresar y regular las emociones, más este otro ámbito que tiene que ver con cómo ponerlas en acción, es decir, ponerlas al servicio de lograr un objetivo específico. Y aquí los pasos para la asertividad empática, a propósito bastante inspirado en el Klege, es primero la auto-observación, en la conciencia de sí mismo, en qué emoción estoy para entender cómo miro la realidad. El segundo paso es poder mirar qué pasa con el otro, qué pasa con mi equipo, en qué emoción están. En función de eso, yo ya sé qué están pensando o qué pueden pensar y después diagnosticar y diseñar y diseñar una estrategia de decir, wow, si necesitamos salir de esta crisis, necesitamos conectar con otras emociones que quizás no sea la del miedo, por ejemplo. Entonces, diseño una estrategia para generar un contexto emocional que permita que los equipos de trabajo, que las personas puedan habilitar ese potencial en sí para lograr un objetivo, que les permita actuar en ese sentido y esto en un permanente espiral de aprendizaje, ¿no? Y ahí se conecta, bueno, con el plejes, ¿no? Ahí estamos, Valdo. Ahí estamos. Decir, bueno, cómo desde el liderazgo emocional yo miro mi cuerpo, ¿no es cierto? Entiendo mi lenguaje, cómo hago una meta observación de mis emociones, ¿no es cierto? Cómo estoy viviendo mi historia también, ¿no? Cómo me conecto con el erotismo, cómo potencio de mi erotismo y el silencio que tiene que ver con este espacio de la neutralidad emocional en donde el silencio para nosotros desde el plejes, desde la emoción, es lograr regular mis emociones para que todas estén en su mínima expresión de tal forma que no me quede atrapado por ninguna y que a su vez pueda tener todo un espectro de posibilidades, es decir, pueda ver a la realidad en todas las distintas maneras de de sentirla y vivirlas para poder optar conscientemente por la mejor emoción que me permita lograr lo que me propongo, ¿no? Y esto lo hemos hecho en organizaciones, ya para ir terminando, de identificar según los desafíos que se encuentran, decir, bueno, mira, ¿sabes qué? queremos romper un poco la cultura y queremos trabajar con una empresa que empodera a sus empleados y que nos ayude a aprovechar las fortalezas de cada uno y resultaba ser que, por ejemplo, en una empresa el miedo era una emoción súper alta, la tristeza también, vivían desde la nostalgia del jefe que abrió la empresa que ya no estaba y tenían pánico porque a todos los errores les ponían memes, memes, ¿no? Sí, no memes, memes. Memos. Entonces, desde esa emocionalidad era muy difícil que la gente se sienta invitada a participar, a colaborar, inclusive a aceptar la propia historia de la organización que ya eran tiempos nuevos, que eran tiempos que de hecho necesitaban no volver a lo de antes sino por lo contrario innovar y dar un paso para adelante. Entonces, trabajamos con la empresa en identificar qué emociones necesitaban, qué tiene que pasar de una perspectiva apreciativa para que ellos tengan la disposición, la apertura para lograr sus objetivos y ellos identificaron o con ellos identificamos que necesitan mucha más ternura, comprensión, apoyo, un poco menos de tristeza, menos miedo, más determinación, más alegría, más celebración y sobre todo mucha seducción. Lo que esa organización necesitaba es no esperar que los empleados se sientan, empiecen a hacer las cosas distintas sino sobre todo que sus líderes sean inspiracionales. entonces, eso es de alguna forma como nosotros hemos visto que es fundamental la, la, justamente la, la importancia de la conciencia emocional y en esta auto-observación por la importancia que tiene la emoción y mi manera de entendernos en la realidad, de relacionarnos con los otros, la importancia de la auto-observación, ¿no es cierto?, de nosotros y la observación del otro, de los clejes de las organizaciones para poder hacer transformaciones, para poder acompañar en desarrollos. Hasta ahí y discúlpenos que nos pasamos unos minutitos. una maravilla, no se han pasado, gracias Connie, gracias Leo, a mí me saltan muchos temas que comentar, reflexionar, pero bueno, vamos a dejar espacio para preguntas, reflexiones a las personas pero antes de empezar me gustaría darle la palabra a la Sole Osvaldo así como para que redondeen o quieran comentar o reflexionar un poquito sobre lo que nos han invitado en este cóctel, me encantó lo de los ingredientes, el ejercicio, fabuloso. Sole Osvaldo. Hola, Sole. Hola. Oye, bueno, también destacar algunos aspectos que me han parecido muy interesantes, muy relevantes lo que ustedes han dicho. Primero, esto de cuando medimos el éxito, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellos aspectos que aparecen como más esenciales y tal vez tendríamos que poner entre comillas el éxito, ¿no? Tal vez tendríamos que hablar como de una sensación de competencia, de autocompetencia o de bienestar personal, ¿no? ¿Cuándo yo me siento bien? ¿Cuándo he tenido logros? ¿Y a qué se deben esos logros? Entonces, esto que ustedes planteaban, que el 80% de esos logros tiene que ver con la capacidad de la gestión emocional, de la autogestión emocional. Eso me ha parecido súper relevante. Luego también plantear algo que nosotros desde el CLEGE lo hemos trabajado, ¿no es cierto? Y que las emociones habitan en el cuerpo. Nuestra casa, nuestra casa que es el cuerpo, tiene estos elementos que yo diría son el núcleo, tal vez, la cuestión más profunda que tenemos los seres humanos. Y cuando hablamos y ahí tal vez me gustaría enganchar con algo tal vez posteriormente, pero cuando hablamos de las emociones a nivel social, también estamos abordando como el etos de lo social o el etos de lo cultural, ese corazón, ese núcleo más profundo. Y junto con eso, entonces, las emociones que se cultivan en ese etos tienen que ver con la cultura que también generamos o que creamos. Entonces, cuando ustedes plantean esto que también me pareció súper interesante, este mapa de las emociones a nivel organizacional, me parece que ustedes están apuntando al etos de la organización. ¿Cuál es el corazón de esa organización y cómo entonces se mueve la organización? Porque las emociones son movimiento. Entonces, dependiendo de la emoción en la que estamos, es el movimiento que vamos a generar. y si lo hacemos colectivamente, entonces, ya se transforma en un movimiento social. Entonces, desde ese punto de vista, me pareció súper interesante este mapa de las emociones y llegar a plantearnos entonces, cuáles son los movimientos que requerimos para generar una transformación. Y eso tanto a nivel personal, digo, como a nivel organizacional o social. Entonces, tal vez la pregunta que a mí me aparece y que yo intento trabajarla también en los ambientes en que me muevo, es cómo nos educamos emocionalmente. Porque el diagnóstico lo tenemos, ¿verdad? Pero entonces, cómo aparece la educación emocional de tal manera que nos permita el autoliderazgo o el autogobierno, que yo creo que hoy día más que nunca es tan importante. Por ahí, yo diría mi reflexión. ¿Un palpito? Bueno, yo también quiero sumarme a la Solén agradecer a estos seres humanos maravillosos que tenerlo a Racon y a Leo y felicitarlos por este acople estructural de emociones que da fruto al segundo ser humano en esta interacción ortogonal que viene. Maravilloso encuentro. Y agradecerles por todo lo que han hecho en la Ingeniería Humana para la Acción. Aquí está la Silvana de esos espacios maravillosos de cultivo de la amistad y los dolores que hemos sentido conjuntos en la emoción que ha ocurrido de ser tan disruptivos en meter el cleges en ingeniería y ustedes que nos han ayudado por mucho tiempo y que eran los seres humanos más populares más atractivos que cuando venían a Chile lo hacían de esa manera igual que a Cris. Dos cosas que me aparecen. Una que yo creo que son iluminadoras ante la crisis que estamos teniendo por ejemplo en nuestro país que será parte y lo han tenido ahí en nuestros países como ustedes dicen y que son como multisistemas con un entrelazado de cosas. Recientemente tuvimos una marcha pacífica de un millón y medio de seres humanos que tú decías bueno ¿qué es lo que había ahí? Era una pareciera no sé y ahí es para entenderlo esta diferencia de desigualdades del más diverso tipo en ese momento que es un entrecruzo de emociones que a lo mejor era equivalente al ejercicio que nos hicieron y cómo aprendemos a operar ahí que en alguna medida me sumó a la soledad cómo nos educamos por ejemplo en la pregunta que ha sido recurrente hoy en día en términos sociales y personales cómo salimos de esta crisis y ahí pasaron por un momento en que decía bueno tenemos que entender por ejemplo en qué emoción estoy en esa situación situada cómo nos auto observamos nos auto lideramos nos auto educamos en este espacio que empieza tenemos que empezar a entender al otro y por eso hemos hablado del cleges para el cleges y del cleges para la gente o la gente para la gente respecto a los dolores que estamos teniendo cómo salimos de eso y cómo nos ayuda este espacio de entender las emociones que estoy o que puedo estar como pregunta y yo creo que básicamente eso es un desafío grande de cómo educamos sobre las emociones yo creo que ya hay suficiente conocimiento como para educar o sea hace muchos años hay muchas investigaciones fundamentalmente descriptivas de la emoción y para nosotros obviamente el albamoutin es una herramienta súper poderosa para entender la emoción desde el cuerpo desde donde evita no desde la cabeza no desde la explicación sino desde la experiencia propia de la emoción entonces yo siento que estamos recién empezando a darnos cuenta de que esta es una dimensión que podemos explorar y aprender y para nosotros ha sido bien desafiante el abrir espacios de educación que ese es nuestro propósito como organización porque la emoción es vista con mucho recelo la gente se resiste a reconocerla en sí mismo y más aún a reconocer la importancia que tiene y ha sido bien fascinante para nosotros ver que nos han cerrado muchas puertas de manera directa cuando vamos nosotros diciendo queremos trabajar las emociones en tu organización bueno no tienen idea de todos los puertazos que hemos recibido y como plan B decidimos ofrecer nuestros servicios como marca blanca es decir no los los dejamos de ofrecer de manera directa y hablamos con nuestra competencia para colaborar con ellos e incorporar dentro de su oferta lo que nosotros hacemos entonces nos hemos incorporado en procesos del cambio cultural en procesos de potenciar un equipo específico de trabajo de trabajo de temas de comunicación nos hemos reinmetido así como pequeños módulos 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 dentro del trabajo de otras empresas y ha sido maravilloso el ver cómo la gente lo toma y no lo toma sino que a veces le da una importancia central entonces sentimos que es un camino largo que es un camino que hay como es desconocido la gente le tiene poco temor también entonces hay una primera fase como de resistencia pero sentimos de a poco que ya la gente va teniendo mayor apertura entonces cómo educar yo creo que hay que primero saber entender o sea en qué emoción están los otros cuando queremos hablar de las emociones y poder buscar unas maneras de aproximarnos nos ha tomado mucho tiempo entender una manera de aproximarnos en donde no seamos vistos como una amenaza sino como un aporte ahí hay un desafío de cómo vender de cómo ofrecer esto como un real aporte y a propósito de lo que tú decías yo les decía hoy día la Cone cómo gestionar el clejes nuestros clejes desde la emoción para poder manejar situaciones conflictivas como las que estamos viviendo ahorita en Chile y por supuesto no es una respuesta simplemente una reflexión a partir de esto y era yo le decía a la Cone la historia tiene que construirse no polarizándose ¿no? o sea la historia ya está polarizada si queremos cambiar la historia no podemos insistir en el problema que tenemos ¿no? como que estamos ¿no es cierto? y que está el otro y desde qué emoción logramos extender puentes en común desde qué emoción las diferencias no son una amenaza desde qué emoción las diferencias son una oportunidad para cuando tenemos un objetivo común poder elegir una u otra según la que más nos acerca ¿no? yo creo que como seres humanos todos queremos a mí me da chiste porque yo digo sea tu tendencia política que tengas yo creo que a la final el bienestar y la felicidad terminan siendo algo que nos da todos queremos vivir en felicidad la pregunta es ¿cómo? entonces yo siempre creo que el dejar de reaccionar es una muy buena punto de partida desde la emoción para gestionar la crisis el ser consciente de mi emoción y no reaccionar y ojalá poder actuar conscientemente para poder empezar a tender puentes tender puentes tender puentes y después generar contextos emocionales lo que tú me dices sobre qué pasa cuando hay un grupo de personas emocionadas claro ¿cómo hago para yo generar un contexto en donde esa apertura que yo logro en mí si es que gestiono mis emociones ¿cómo hago para que eso se contagie al resto? se logra estos diálogos estos diálogos que se están promoviendo ciudadanos participativos pero que sean inclusivos que dicen ah no que si es que piensas distinto entonces no entras no es que tú eres de Nicodón entonces sal ¿cómo hacemos para que el diálogo sea entre todos? ¿cómo hacemos para conectarnos con un lugar en donde podamos nuevamente apreciar las diferencias y no ver una amenaza? sí quería leer lo que José Manuel habló que tiene que ver ya no solo con las organizaciones sino que tiene que ver con el desarrollo como también que un poco hablaban de la educación emocional desde el espacio también educativo que me parece súper importante y decía lo siguiente me parece interesante la temática en México el nuevo modelo educativo se abarca del desarrollo de habilidades socioemocionales esto obliga a todos los profesores de todos los niveles a trabajar actividades en que los alumnos puedan potenciar estas habilidades también en el inamericano fundaciones como la fundación de educación emocional que está promoviendo también en Argentina y en Chile la ley de educación emocional entonces yo creo que se están haciendo un montón de cosas que tienen que ver con ya no solo instalarlo cuando ya estamos viejos y medio oxidados sino que tiene que ver ya con instalar esas habilidades cuando ya los chicos son chicos entonces cuando tú ya les puedes como instalar que ellos digan no estoy emocionado digan estoy con rabia tengo pena tengo alegría estoy frustrado entonces si tú como instalas esta habilidad en los profesores yo creo que también es como un súper camino para poder como seguir instalándole las cabellas que va a hablar Cristian te interrumpí sí no también seguir agradeciéndole abrir un poquito tú ya lo estabas haciendo Connie las conversaciones las reflexiones que están los comentarios que están haciendo los participantes por ahí deja Antonio nos está dejando un par de comentarios pero antes de tomarlo si quiere lo toman ustedes ya lo comentan y lo reflexionamos creo que Antonio no sé si quieres tomar la palabra sino otra persona ¿vale? ¿quiere comentar algo alguna reflexión? antes de irnos a los chats que están reinteresantes porque están compartiendo cosas la hago cortito ¿se escucha? sí Antonio dale sí no bien resumido la verdad que bueno dentro de todas las cosas yo no conocía albemouting pero no no la conocía más a fondo y la verdad que me sorprendió mucho y en particular claro la herramienta que ocupan ellos me encantó el mapa emocional porque en contexto mío trabajo mucho el tema de gestión del cambio y efectivamente hay que trabajar con temas relacionados a las emociones que es un aspecto que no se trata en las empresas y en eso también levantar herramientas como esa que permitan de alguna manera medir un antes y un después y por otro lado dar un cierto marco metodológico que permita acotar también el trabajo escucha lo veo como una herramienta súper útil muy poderosa y por otro lado claro como dicen ellos puedo entender lo difícil que puede ser el camino de mostrar esto y de que lo quieran ocupar porque trabajan mucho con la resistencia y los mapas un poco internos de cómo funcionan las emociones en las organizaciones y cómo se relacionan así que es un poco ese el resumen Vale gracias Antonio por ahí se compartió un libro que estaban comentando Connie también y Antonio Alba Emotion de Maturana con Susana Blanche la biología de las emociones yo comentar algo cortito yo hace muchos años pero cada vez lo veo latente y que trabajo con equipos que podemos tener muchos modelos organizacionales muchas prácticas tecnologías sociales para resolver muchos temas pero efectivamente la base y la raíz de mucho de lo que pueda suceder en términos de éxito fracaso tiene que ver con un trabajo de cada persona y del equipo desde las emociones si no vamos ahí el resto da lo mismo hace poco estaba trabajando con un equipo el equipo plantea al final de que hemos estado escuchándonos trabajando y dice bueno ¿y cuáles van a ser los proyectos que vamos a hacer? y el planteamiento el proyecto más importante es que ustedes se cuiden ¿vale? lo mismo hablábamos estamos trabajando un proyecto en Concepción con un grupo de personas en Chile dado todo lo que está pasando ¿vale? en temas de diseño y hablábamos ayer con una de las promotoras y articuladoras el proceso que viene a lo mejor no es plantear proyectos ni acelerar procesos de construcción de iniciativas sino que escuchar en qué parte o en qué parada está la gente qué le está pasando porque efectivamente por ejemplo cosas que han estado pasando en los países ya a nivel más macro y no solamente lo que nos pasa a nivel familiar o de barrio sino a nivel de país como el Chile Ecuador lo mismo que ha estado pasando en la península por ejemplo en Cataluña no son efectos que solamente tienen que ver con que vemos en la noticia fuego destrucción etcétera sino que hay hay un movimiento emocional muy profundo y la reconstrucción de todos estos procesos no pasa solamente por cambiar una constitución sino por la reconciliación de las personas y eso es fundamental hay un ruido de fondo voy a silenciar el micro no sé si alguien más quiere quiere tomar la palabra ¿vale? solo quería comentar como a raíz de lo que dijiste que tiene que ver no solo con Chile que yo creo que es una cosa súper global al otro día leía dentro de estos miles de carteles que hay en las protestas y que se yo ya hubo uno que me llamó mucho la atención que decía como la rabia contenida o la violencia o todo esto como este como explosión emocional que ha ocurrido como tú decías tanto en Cataluña en España o sea en Ecuador en Chile decía como tiene que ver con todos los clonazepam y con todo lo que nos han intentado callar como con medicamentos como que decía un poco esto de hay tanto por trabajar en la salud mental y en el desarrollo emocional lo hablamos tampoco que cuando da la oportunidad de aparecer aparece como una explosión lo siento yo como esta como ya tengo la opción de decir lo que pienso lo que me pasa y parece como un como un torrente entonces si yo también concuerdo con eso y me quedo también un poco con esa reflexión de cuánto tenemos que trabajar en nuestro propio compleje en nuestra propia historia en nuestra propia emoción para poder llegar también a un entendimiento con el otro y para poder darle cuerpo a lo que dices Cristian y Cone también en una experiencia contarles que fuimos a una empresa a trabajar con un equipo del call center y era una cuando yo siempre pido información de bueno cuéntenme cómo están bueno las evaluaciones de clima laboral eran maravillosas yo dije equipazo bueno vamos a potenciar aquí es puro voy a aprender de ellos y fue maravilloso porque el rato en que entré a la oficina cuando primero los conocí dije algo anda muy mal o sea fue un juicio fue mi impresión de llegar y decir guau aquí o sea si es que esto es un buen clima laboral vamos de problema ¿no? y pasó trabajamos con ellos y al principio tuvieron muchísima resistencia a las emociones pero así brutal o sea cero disposición a entrar en ellas y a poquito cuando se fueron abriendo y fueron abriéndose a la experiencia de conocerlas de identificarlas de identificarse el taller quedó en crisis porque todo el mundo habló de lo mal que se sentía ¿no? en esta organización tenían una hay una alta presión porque todo esté bien ¿no? entonces una vez que se identificaron que pudieron reconocer sus emociones y las validaron quedó la escoba como dicen en Chile quedó la escoba pero ahí se abrió la oportunidad de que puedan reconstruir lo que significa armonía para ese equipo de trabajo y pudieron hablar sobre cómo se sienten para generar acuerdos de interacción entre sus miembros y construyeron una nueva armonía pero una nueva armonía auténtica una nueva armonía desde lo que están viviendo y el gerente de recursos humanos un poco se asustó conmigo porque dijo oye esto aquí no esperábamos y dije yo tampoco lo que pasa es que tú me dijiste que todo el mundo estaba bien y todo el mundo estaba o sea no se sentía nada bien o sea no y después me dijo ¿sabes qué? quiero hablar contigo porque te quiero confesar algo estamos ranqueados entre las mejores empresas en el Place to Work creo que es de este concurso me dice y eso a mi mirada tampoco se condice con la realidad en esta empresa decimos que estamos bien cuando no estamos cuando no nos sentimos bien cuando no trabajamos en equipo cuando no nos apoyamos y el hecho de no reconocer lo que está pasando no me permite crecer tenían unos indicadores de satisfacción altísimos ¿cómo mejoras si tienes un indicador de satisfacción de 95-98% de clima laboral no tienes nada que mejorar ¿no? porque está construido desde la cabeza desde el deber ser desde el discurso pero cuando se conectan con la emoción esta dinámica se transparenta y te abre una posibilidad de mejora desde la autenticidad vale sí Osvaldo toma quería comentar lo siguiente si vamos cerrando con reflexiones y después ya cortamos la grabación y ya seguimos la conversación con las personas que se queden etcétera porque llevamos una horita ¿vale? sí subiéndome por el chorro como dice Leo y nosotros viniendo de los procesos de transformación y de cambio en empresas organizaciones y familia y la experiencia que hemos tenido ahí hemos observado que el paradigma dominante ha sido el cerebro el mate el pensar lineal el cartesianismo y todo lo que significa el cognitivismo a tal nivel y es una pregunta para ustedes que lo hemos conversado anteriormente de lo relevante que es para nosotros para nuestro aprendizaje de laboratorio en Ecleges es cambiar este espacio de la llamada inteligencia incluso llegar a cuestionar la inteligencia emocional desde el punto de vista de que lo que cobra relevancia cada vez mayor es que somos emocionalmente inteligentes o la emocionalidad inteligente de tal manera de darle un pasaporte a la inteligencia de todo lo que sea los pensamientos lineales el cartesianismo el dato la información los algoritmos la inteligencia artificial y todo lo que se está significando parte de la amenaza o lo que es la estructura y estos paradigmas por ejemplo que ha sido la codicia las ideologías de lo neoliberal en una construcción que no ve y oculta el ser humano el clege situacional ante los dolores que tenemos como se sabe que no lo sabemos expresar y tampoco lo hemos sabido y priorizar las emociones que conservamos y transformamos como tú lo has mencionado pareciera ser una emergencia que no la sabemos cómo operar por eso está el espacio donde se caen la pregunta a ustedes escucha es escuchaba y yo sé que ya lo habías dicho pero creo que te acabo de entender mejor ahora recién o cuando después de cuatro años conocen a que veas pero tienes toda la razón me parece súper importante como darle lugar a la emoción y este cambio lingüístico marca la diferencia porque realmente yo creo que ahí radica un potencial una dimensión inexplorada y que tiene gran peso en la manera en como nos entendemos interactuamos en la realidad entonces me hace mucho sentido lo que planteas y es profundamente relevante en la experiencia práctica en el acompañamiento no solamente organizaciones sino obviamente a líderes y a personas en su proceso inclusive personal entonces a propósito de lo que decía la Sole de esto esto definitivamente conlleva un equilibrio del bienestar ¿no? la emoción no permite pantallas no permite discursos la emoción refleja una realidad que te obliga de alguna forma a buscar la coherencia y a buscar el equilibrio ¿no? entonces de acuerdo contigo vale si para ir cerrando yo invito a cerrar pero me encanta la conversación es por un tema de duración del vídeo después pero reflexión final los dos o tres temitas que nos tenemos que llevar Leo y Connie a ver para mí el tema como el mayor tema tiene que ver con poder habilitar las emociones me parece que como no solo en las organizaciones sino que es todo que Dios decía un poco de la receta emocional como de poder poner una fíjita de cada una y no vivirnos la vida desde determinadas desde una emoción eso para mí es como lo primero y la importancia de la del del cleges no es cierto como este mapa que permite la gestión de las organizaciones y como desde la desde esta variable de la emoción se puede hacer un alcance bastante profundo de todas estas dimensiones y como realmente acompañar a las empresas a estar en un éxito que lo decía Sole desde una comprensión amplia la emoción para mí siempre es un indicador de coherencia es un marca la coherencia entre lo que dices y haces si es que no pasa por lo que sientes no se ajusta esa coherencia entonces también la emoción permite esa coherencia entre cada uno de los elementos desde donde me quiero vivir para poder actuar y lograr ese éxito equilibrado digamos vale se me quedó pegada y Virginia no sé por qué la imagen que no pasa nada vale bueno vamos a ir gracias Leo gracias Cone Osvaldo Sole cerrando yo también quisiera como incorporar otro tal vez otro elemento aquí que los seres humanos vivimos en diversas emociones simultáneamente y a veces nuestras contradicciones emocionales también se manifiestan o sea esto de tengo emociones tan encontradas y especialmente lo vemos en los adolescentes como no saber lidiar un poco con esa contradicción emocional bueno hay algunas corrientes que plantean que la persona madura esa madurez o sabiduría es precisamente poder superar la contradicción emocional y yo creo que eso pasa por lo que ustedes han dicho por primero comprender lo que me pasa y ponerle nombre esta educación tan centrada en lo racional ha ocultado y por eso yo creo que somos tan analfabetos emocionales no sabemos distinguir lo que nos ocurre no sabemos nombrar lo que nos pasa y ahí me parece super importante lo que tú has dicho Connie esto de iniciar con los niños de enseñarles a ponerle nombre no es que estoy no es que estoy afectado o afectada sino que tengo pena tengo rabia me da alegría como etcétera entonces creo que esta comprensión emocional primero me permite ponerle nombre identificar lo que me pasa tener una conciencia además del otro saber leer las emociones en el otro me parece fundamental para y también creo de nuevo que cuando logramos eso nuestras interacciones se humanizan yo creo que es un tema hoy día que nos toca a todos estamos en la gran pregunta de cómo humanizamos las diversas expresiones de las sociedades las diversas expresiones de nuestras propias interacciones y creo que cuando llegamos al mundo emocional eso definitivamente lo que nos permite humanizarnos yo me he dedicado al tema de bueno capacitación de profesores pero también a la gestión de conflictos y creo que en la gestión de conflictos esto es fundamental no puedo gestionar mis conflictos solo desde la razón indudablemente que es un aspecto muy importante cuando yo reflexiono etcétera pero también el reconocer mis propias emociones en las situaciones de conflicto reconocer las emociones del otro me va a permitir la reparación si es que es necesario pero también lo que tú decías Cris la reconciliación yo creo que es el paso último o posible de una situación de conflicto entonces creo que este es un tema fundamental hoy día ya yo quiero también la verdad que no podía no puedo terminar esto sin referirme al proceso del tema el tema debería asociar la emoción y la conciencia y la conchancha y en ese sentido en este proceso en activo del aprendizaje es central pareciera en esta dinámica social de los procesos psíquicos que son las emociones los HW1 y los HW2 pareciera que cada vez sentimos que el detectar en conciencia nuestro cuerpo cleje nuestro cuerpecito que sabemos que sabemos y sabemos detectar nuestros errores y nos hacemos los hueones en modo uno y nos hacemos los hueones sobre todo en el observador de segundo orden o sea hoy día en la crisis pareciera lo que está en cuestionamiento es que tenemos que cuestionar todo lo que realmente hemos hecho hemos construido y por Dios que es difícil y que si no hay un espacio erótico en escucharnos en ese sentido pareciera que vamos a aumentar en la crisis entonces es una invitación al HW2 en términos de conciencia de cómo salimos de esta construcción crítica en los procesos psíquicos como tú decías yo creo que tenemos mucho conocimiento pero sin embargo no hemos operado en este entrelazamiento de los crejes situacionales y cómo lo hacemos cómo salimos bueno empecemos por nosotros respecto a los HW1 y los HW2 que tenemos al cuerpo eso vale vamos vamos a ir cerrando vale agradecerle a a Cone a a Leo por estar con con nosotros a a Sole y Osvaldo vale que siempre nos están acompañando y a todas las personas que estuvieron hoy día participando de esta de esta conversación vale nosotros vamos a seguir ahora vamos a cerrarla y ya próximamente vamos a ir anunciando otro encuentro en torno a este mundo del cleje del cuerpo al lenguaje la emoción la historia el héroe del silencio como tecnología humana de autodiseño y diseño organizacional muy buenas y muchas gracias bueno a ver hay esto de noto y